Música Aquí vamos con la Elita, tomamos nuestro desayuno Y vamos escuchando música Porque hay música dentro del metro Pero no lo podemos mostrar porque Están medio escondidos, no pueden echar Tiene una base Un saxofón Y este es el instrumento Tengo las manos ocupadas A ver ¿De dónde estás? No, suena muy bien Muy bien Buena suerte Pero que buena forma de empezar el día Con nuestro pastelito Un pastelito Un pretzel ¿Cómo nos trata Berlín? Terrible Muy castigada Estamos muy castigada ¿Ayer qué almorzamos? Está ahí quichado Está ahí quichado Está ahí quichado Ya, ahí nos lo dejamos Y... Bye A ver cómo están los materiales Los vehículos Estamos... No presentation ... No? Kato Kato